Acabamos de hacer una solicitud y petición de aumento de citas, en el cual ya fue enviada por un servidor a la Secretaría de la Delegación de Tampolipas y esperemos que vernos favorecidos por el aumento de estas citas. Estamos haciendo la solicitud a 120 para dar una mayor atención a la ciudadanía y rebajar el tiempo de espera del ciudadano en el tema de las citas. En ese sentido, estamos trabajando, hay una buena participación de la ciudadanía, tenemos citas ya hasta el mes de noviembre donde la gente está pidiendo ser atendidas y es por eso que estamos pidiendo esa ampliación, para poder reducir ese tiempo. Como también estamos viendo la posibilidad de que en un corto plazo podamos implementar un segundo sistema dentro de las oficinas de pasaportes para poder aumentar también de una forma considerable la cantidad de atenciones que estamos dando. Bueno, esto va a ser trabajo que se va a estar haciendo pauletinariamente desde ahorita al inicio de esta administración y esperemos que para el mes de enero, febrero, guardanaria ha concretado un segundo sistema instalado en las oficinas y poder reducir mucho más el tiempo de espera del ciudadano y dar más atenciones diarias.